Muy buenas noches, te doy la bienvenida a este canal. Con la notificación que ha sido estrenada una continuación de la novela y el triángulo hermoso que estamos viviendo en Komisan Komiyoshu Desu, ahora traemos el debido review del episodio 389 pero con sabor del 379. Te recuerdo que si tienes teorías, análisis y comentarios que te dejo el capítulo en la caja de comentarios los puedes poner para prestarle atención y debatir. Hecho la mención, comenzamos. Dejando una curiosidad del manga antes de comenzar que la diferencia de capítulos tomados por el autor reflejado porque estos dos mencionados próximamente son considerados el episodio 379 y 380, debido a que el autor saca muchos capítulos pero como de relleno que no cuentan mucho avance con la historia principal, tomando en cuenta solamente estos que son unos capítulos como tales del manga. Dicho eso, el capítulo comienza después de la pérdida de oportunidad de Kawai en poder quitarle a Tadano a Komi. Estando las dos chicas enfrente del mar tratando de decir algo tomando la batuta a Kawai, preguntándole por qué la siguió, contándole que quería hablar de cómo ella en realidad no ganó, sino que fue por el apoyo de sus amigos. Así que quería traer eso a la mesa con ella, pensando Kawai que si ese es el tema, pensando que ella debería estar en su cuarto de dormitorio, debería pensar más en eso, qué le hubiera pasado si salía tan tarde en la noche estando en un lugar abandonado como el mar. Pero eso mismo le respondió Komi-san por ella, entendiendo. Contándole un poco más que la primera vez que la miró Kawai a Komi dijo que no podía ser cierto, dándole una calificación de F, ya que ella califica a las personas con una A y una F, en saber qué mujeres son perfectas para poder salir con Tadano y cuáles no. No, la F es la más baja, por ende la peor para salir con Tadano, ya que esta tiene una influencia muy mala para él vista de los ojos de Kawai o que sería una adversaria que podía quitárselo. Lográndolo al saber que Tadano y Komi ya estaban saliendo cuando los volvió a ver, haciendo como un juego el de la playa para divertirse y al ganarle, se daría cuenta que no sería ningún problema en ganarle a Komi y que Tadano saliera con Kawai, o sea quitárselo. Pero estaba equivocada, al final perdió todo, festejándola por tener mucha gente que la ayudó a ganar, contra ella no tuvo muchos, sabiendo que mejor dejar las cosas por la paz y alejarse de la competitividad, preguntándole Komi la poderosa cuestión, cuando le empezó a gustar Tadano, siendo ella clara que a los 4 años cuando fue a un lugar de diversiones y ella era muy asocial, no podía expresarse muy bien ya que tenía miedo, pero Tadano miró a alguien que necesitaba ayuda, dándole un juguete sin haberselo pedido, demostrando desde ese entonces el ángel que sería Tadagon, pensando desde ese momento Kawai que podía dar la vida por ese niño sin importar nada, así que decidió investigarlo donde vivía y donde iría en su adolescencia, así que convenció a sus padres para cambiarla de escuela y de localidad, aceptando que fue una locura y le pide a Komi que si quiere reírse de eso, adelante. No se lo impediría, negándose Komi porque hay gente que tiene facilidad para hacer esas cosas, y no se centra tanto en ello sino en las cosas que no puede hacer ella, resaltando los 100 amigos, pero en cualquier otro modo nunca se reiría de alguien por todo lo que ha pasado con ella en su vida, dando a conocer Kawai que para ella Tadano es todo en su vida, es su motivo, su persona favorita, llegando en ese preciso momento Tadano con bolsos, preocupándose las dos pensando Tadano en haber escuchado algo, y las dos en que escuchó algo, pero simplemente venía a dejarle el bols a Komi, y sin pensarlo Tadano saca la poderosa que revela por qué le gusta a Kawai, ya que era amable e inteligente, pero no encajaba en ningún grupo, él pensaba que ella se sentía como exagerada, es por eso que tomó la actitud de querer ayudarla y salvarla, pero al ver como eran de diferentes no podía, así que le pide perdón, sabiendo con esto que incluso en la pubertad Tadano con todo ese rollo de malandro, seguía siendo alguien bueno por dentro que quería ayudar a cambiar y tener una mejor vida a Kawai, sonrojándose por eso Kawai, sabiendo que se arrepiente por eso, preguntándole a Komi por qué lo rechazó en la secundaria, explicándole que por su forma de vestir, comportarse como si quisiera llamar mucho la atención, siendo alguien entre comillas especial, muriéndose de la pena Tadano, preguntándole ahora a Komi, acaso no crees que necesitaba desarrollo de personaje madurar, pero contesta de la forma más tranquila a Komi, no, creo que es algo lindo, siendo perfecto para Kawai de demostrarle con esto, que está bien ahora aceptar que perdió, y justamente, llegando así al final con esta aclaración y quitada de vendas en los ojos de Kawai, el episodio. Las implementaciones de Tadano siendo chiquito, nos denota que estamos ante uno de los personajes no más puros, sino más buenos entre comillas, porque nadie puede ser completamente bueno, pero si una buena persona de esas que ya no las encontramos como antes, el denotar tanta importancia a Kawai en querer cambiar a un chico de sus sueños, nos denota que tal vez no era una forma de amar de querer, perfectamente, porque dentro de lo que cabe, si quieres a alguien deberías amarlo ante todas las cosas, claro, si está en malos caminos, es urgente llevarlo al anexo o demandarlo, pero como si fuera Tadano le haría un gran favor, pero dejarlo pasar por mucho, aprovecharía para que más gente conociera a ese chico que enamoró al primer vistazo de Kawai, aprovechando esto Komi y compitiendo el premio para ambos, como Tadano que consiguió a la mujer más hermosa de la preparatoria, y Komi el sujeto más bueno de la preparatoria, denotando con esa respuesta de Komi que ella si lo hubiera aceptado como era, sabría que estaba mal y lo trataría, pero si no quisiera cambiar que sería raro, ella lo aceptaría, que claro, entender la emoción de la escena de haber ganado contra Kawai, puede ser que no estuviera hablando en serio, pero vamos por el lado de que este room com, todo es verdad y buena gente, Tadano poniéndolo en un punto incluso siendo un malo entre comillas, reflejaba en muy dentro sus intenciones, tal vez en una plática seria, si le hubiera tomado la oportunidad Kawai, sería ella que daría el cambio o quitar esa máscara falsa para dar paso a demostrar el verdadero Tadano, pero creo y siento que si estuviera con Kawai sería más rígido, más serio e incluso no tan bueno, porque algo que se ve en Kawai es lo controladora, vamos, hizo que sus padres se mudaran cerca de la escuela donde iría Tadano, que al menos que tenga lana, lo veo muy contraproducente para la economía familiar, pero bueno, con esto llegaríamos al final del video, el amor está por doquier, a ver que nos muestran en el siguiente episodio, te recuerdo solamente que si tienes tu propio análisis, teorías y comentarios que te haya dejado este episodio, déjanos ver en la caja de comentarios, para checarlo más adelante y debatir si tienes razón o Nelson Mandela, además déjanos un gran like y suscripción para seguir creciendo, las demás redes sociales están en la descripción del video, el demás contenido está en las anotaciones, ahora si, hecho el video, nos vemos la próxima.